Ay maestra, mi vida acabará Te da, 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 te da Oiga, cuando tú me vuelves verás Te da, 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 te da Toda tu oferta acabará Te da, te da, te da, te da, te da, te da Que el tiempo mira, no te detiene En su mundo, me resfumaba en caña Atratando de Juanito Alimaña Cuando él era muchachito La cosita te pedía Y si tú no se la daba La mandaba como quiera la cogía En su mundo Él es como Anaísa ¡Suscríbete al canal!